¿Qué onda amigos? Hoy les traigo un nuevo video en el cual les enseño a cómo comprarle cristal shard a un NPC, a un personaje. Y aquí en este cuadro pueden ver cuántas cristal shard nos dan por cada semilla de cristal que le demos. En la primera vemos que nos dan 10 cristal shard, por la segunda 100 cristal shard, por la tercera 150 cristal shard, por la cuarta 250 cristal shard. Y aquí en el pritcher podemos ver cuánto vale cada semilla de cristal. Aquí la primera vemos que vale 350 acá, la segunda vale 6M480, la tercera vale 2M422, y aquí está la cuarta 5M126. Y aquí shift de por shard, y eso es lo que vale cada cristal shard. En la primera nos vale cada una 35K, en la segunda cada shard nos sale en 64K. En la tercera cada shard nos sale en 16K, esa es la que voy a usar yo. En la cuarta nos sale cada shard en 20K, 20K y medio. Y bueno, estén pendientes de los precios de las semillas de cristal, porque se van cambiando para que vean cuál les conviene más. Y bueno, yo voy a usar esta de la semilla, porque ya saben, como vieron en el cuadro, con esta nos sale cada shard más barato, en 16K. Y bueno, ustedes ven cuál les conviene más a ustedes. Igual hay que estar siempre pendientes de los precios de las semillas de cristal, porque van cambiando para uno estar pendientes de cuál les conviene más. Yo voy a usar esta, solo para mostrarles a ustedes. Y pues cuando ya estén listos, vamos a teléportar. Y aquí vamos al norte. Vamos para donde está el NPC. Y aquí podemos ver las semillas que le podemos dar para que no de las cristalizar, que ya vimos cuántas nos aporta la semilla. En el cuadro. Yo voy a usar la que traje. Y me dice sí. Si quiero, me va a dar 150 shard. Sí. Lo dice sí. Y listo. Ya tengo mis 150 cristal shard. Y bueno, ya saben, amigos, para los que quieren crear cosas de cristal o recargar sus cosas de cristal, ya saben cómo comprar los cristal shard. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios que les pareció. Y suscríbanse. Chao. 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 Gracias.